Pero véanse, pero véanse, es un tiro Eso, ahí está, ¿Quién quiere tirar? ¿Quién quiere tirar? Véanse en la cara Es un tirante como en el barrio Quírala, soldado Yeah, ¿Cómo vamos a la botella o qué pedo? Quírala, quírala Oh, venga, baby El tiro se cogeó Top Gunning, twice to the right Top Gunning, after your neck Horses back, making you sweat Rock singing to boy The rap won't make you two parts Oh, size, 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 size Top Gunning, you don't want none Rock page was the name of the album And that was number one This is number two The Hustle crew, we're gonna break through Power, power, power Somebody blast us out Rock and identify the truth Times to call to the beat To understand me Marcos it out I'll get in love every day Detroit, a cat, down my block Then L.A., come on, come on Try, 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 play The beat of the record The Crouches back, I beat a woman I'm the compel, girl My heart's high Linux When I speak up on the microphone How I'm speaking Whoah, somebody so I'm sure that y'all You're supposed to get playing No, 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 no You're so, you're so heavy That your mic drop really And they can go I hate the background Love, yeah You're making this ass ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Esto es lo que uno puede hacer! ¡Déjame! ¡Una voz de Powerful! ¡Ah! Ahí está la muestra ¡Venga! Última entrada ¡Ese! ¡De regreso al poder! ¡Venga! ¡Facizo! ¡Venga! ¡Ese fue la capa! ¡Ese fue la capa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un aplauso! ¡Están fuertes los cabrones! ¡Ese fue la capa!